Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias, aquí en Telemedina, canal 9, donde a continuación daremos comienzo sobre toda la información de Medina del Campo y su comarca. Y es el momento de hablar del Pleno Ordinario celebrado en la jornada de ayer porque tanto PSOE como Gana Medina han solicitado una comisión para dar cuenta de las gratificaciones en el Consistorio Medinense. En la sesión plenaria del mes de abril celebrada en la tarde de ayer, los grupos municipales de Gana Medina y Partido Socialista han solicitado una convocatoria extraordinaria de la Comisión Informativa de Personal. Así, el portavo del partido, Jorge Barragán, ha pedido un informe del servicio de una comparativa de las gratificaciones y productividades de los trabajadores municipales desde el inicio del mandato corporativo actual hasta marzo de 2022, motivado por el aumento de forma desproporcionada de las gratificaciones y productividades recibidas por algunos trabajadores municipales de las concejalías coordinadas por el concejal David Alonso Martín. Sí, yo le quiero hacer entrega de un escrito firmado por todos los concejales de Gana Medina del Partido Socialista. Sí, los concejales de Gana Medina del Partido Socialista, que formamos un tercio de los concejales mínimos para convocar una comisión, un pleno de más, solicitamos, vía escrito, lo presentaremos en el registro municipal, la celebración extraordinaria de una comisión extraordinaria y personal con el único punto del orden del día que sea la exposición y estudio de las gratificaciones y productividades de los trabajadores municipales desde el inicio del mandato corporativo actual hasta marzo de 2022. El punto dos de este registro es que en dicha comisión informativa se presentará un informe detallado de todas las gratificaciones y productividades abonadas por los trabajadores municipales en este mandato corporativo. Las firmas de nuestro grupo municipales también avalan que se presente este informe. Y el punto tres se solicita que en el próximo pleno ordinario del mes de mayo la comparecencia de al menos la concejala doña Paloma Domínguez Alonso como concejala de personal y del concejal David Alonso Martín como concejal delegado del área que consideramos que está abonando unas gratificaciones y productividades desproporcionadas. Muchas gracias. Bien, señor Barragán, lo que ustedes tengan que hacer, háganlo y lo que les corresponda se realizará, o sea, legalmente. No hay ningún problema. Un varón ha resultado herido por arma blanca tras una pelea en Medina del Campo. Un hombre ha resultado herido por arma blanca tras una pelea en un establecimiento público de la calle Santa María de los Huertos de Medina del Campo, según ha informado el Centro de Emergencias de Castilla y León. El incidente tuvo lugar ayer minutos antes de las 23.35, hora donde agente de la Policía Local de Medina del Campo y Cuerpo Nacional de Policía, se personaron en el lugar. A su llegada encontraron a un varón de 46 años que presentaba una herida sangrando en la cara producida por un arma blanca, por lo que solicitaron el servicio de emergencias. Tras la exploración por parte de los facultativos, el herido fue trasladado al Hospital de Medina del Campo. Por su parte, la Policía Nacional es la encargada de la investigación de los hechos. El Centro Social Católico de Obreros celebra el 109 aniversario de su fundación. El Centro Social Católico de Obreros de Medina del Campo celebra desde el pasado 27 de abril y hasta el próximo 2 de mayo el 109 aniversario de su fundación. En la jornada de hoy se están desarrollando los Juegos Familiares y para mañana viernes, a partir de las 21 horas, tendrá lugar la primera parte del 21 Festival Flamenco con la actuación de Silvia Verdugo Alcante, Miguel Uña y Óscar, vecino a las guitarras. Las medinenses del Programa Europeo de Virago continúan con su experiencia en Italia. Durante esta semana, del 26 al 29 de abril, en el marco del Programa de Virago se están llevando a cabo la actividad de movilidad a gran escala en Sassari, Italia, una bonita ciudad situada en la isla de Cerdeña, en la que están participando cinco mujeres jóvenes representando a Medina del Campo como socio del proyecto europeo Virago. Ellas son Laura Pérez Esteban, Laura Hebrero Crehuet, Nathalie Svetelinova, Lorena Sánchez Lourenco, Coraima Valarezo Villamar, todas menores de 29 años con interés por trabajar por la igualdad de género dentro y fuera de nuestro municipio. La red PAME convoca el primer desayuno de mujeres rurales enmarcado dentro de la zona de Valladolid. La red PAME de la zona centro de Valladolid organiza el primer desayuno de mujeres rurales invitando así a todas ellas a realizar una sesión de networking. Tordesillas acogió en la tarde de ayer la presentación del circuito de novilladas de Castilla y León. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte Gonzalo Santonja y el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, representaron en la tarde de ayer en el Salón de Actos de las Casas del Tratado en la localidad de Tordesillas el tercer circuito de novilladas de Castilla y León. Alcalde, te pido disculpas públicamente por el asalto del otro día. Yo llamé al alcalde ayer por la mañana. Victorino me explicó que corría prisa organizar este acto porque el comienzo de las novilladas se nos echa encima. Por eso no puede estar aquí el vicepresidente de la Junta, don Juan García Gallardo. Y lo tuvimos que organizar sobre la marcha. Yo inmediatamente caí en la cuenta de que se tenía que hacer en Tordesillas. Yo soy muy consciente de lo que este pueblo ha sufrido. Y soy muy consciente de las agresiones que ha padecido y de lo poco cubierto que ha estado en ocasiones. Y creo que es de pura justicia que este acto empieza, que este ciclo empiece y acabe por Tordesillas. Uno de los escritores míos de cabecera, Mateo Alemán, explica que lo importante en la vida, en muchos actos de la vida, es juntar el final con el principio. Y aquí, en este ciclo, estamos juntando el principio con el final. Este ciclo es apasionante. Subrayabéis algunos mi condición de aficionado. Yo soy salmantino, soy bejarano, me echo en las plazas de pueblo. Yo siempre lo digo a mis amigos en las ventas. Mi modo de ver los toros es el de Bejar, el de Plasencia, el de Guijuelo, el de Barco de Ávila, el de Ledesma, el de Vitigudino. Ese es mi modo de ver los toros. Y no me siento cómodo, a veces, con las exigencias que algunos sectores de los aficionados tienen en las plazas. A mí me parece un espectáculo mágico, un espectáculo lleno de dificultades. A lo mejor yo estoy confundido, pero yo en todas las corridas y en todas las novilladas veo dos o tres momentos en los que sobrevuela sobre el ruedo la tragedia. Y, sin embargo, los toreros y los novilleros siguen ahí. La Diputación acogió la presentación de la décima edición de El Pucherito a la Antigua de Olivares de Duero. El Pucherito a la Antigua, que se celebrará en el municipio el próximo domingo 8 de mayo. La cita es una jornada gastronómica de la Ribera del Duero, con una amplia serie de actividades donde no faltará la animación con charanga por las calles del municipio, entrega del Puchero de Honor y especialmente el Pucherito a la Antigua, que incluye degustación de cocina tradicional de puchero, patatas con chorizo, callos cocido, pollo guisado, pan, vino o agua, postres caseros y café con puchero de barro, además de un mercadillo solidario a favor de la lucha contra el cáncer. El Viceconsejero de Economía y Competitividad ha valorado los últimos datos de la EPA. Hay una serie de cuestiones, de elementos que nos condicionan los datos y las tendencias que paso a desglosar rápidamente. Por un lado, tenemos que incidir en el fuerte incremento de la inflación en estos últimos meses, condicionada por los costes energéticos y los costes de producción que han afectado a todo este proceso, un proceso que se está convirtiendo ya finalmente en estructural y no coyuntural, con lo cual la tendencia de este incremento de costes seguirá afectando y afectará, entendemos, a la actividad y, por lo tanto, al empleo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la crisis de componentes, la crisis de distribución, que en el caso de Castilla y León, al tener un peso industrial muy importante, afecta a este sector que es estratégico y, por lo tanto, afecta a su actividad en distintos ERTE que estamos sufriendo y a su estructura y coyuntura presente y futura. En tercer lugar, empezamos a notar la crisis que viene de una otra forma condicionada por todo el proceso bélico que se está viviendo en Ucrania con la invasión rusa y, como todo esto está afectando a otros mercados, al mercado alemán, del cual somos dependientes largamente por la actividad que genera aquel mercado para nuestras inversiones y para nuestras exportaciones y, por tanto, por la actividad. Y, en cuarto lugar, por los últimos ramalazos o coletazos, esperamos, de la sexta ola de la pandemia que ha frenado la actividad, sobre todo en el sector de servicios, no solo en Castilla y León, sino en el resto de España. Teniendo en cuenta todos estos factores, pasamos un poco a dar los datos sobre la EPA. En relación a la población activa, en Castilla y León, en el primer trimestre de 2022, la población activa se sitúa en 1.109.800 personas, mientras que en España el número de activos se sitúa en 23.259.400 personas. Teniendo en cuenta un poco la comparativa, en términos trimestrales, con respecto al trimestre anterior, Castilla y León, el número de activos aumenta en 7.300 personas, un 0,66%, mientras que para España la población activa disminuye un 0,13%. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. El presidente de la Diputación de Valladolid inaugura la jornada de sensibilización sobre el Plan de Integridad Pública y Lucha contra el Fraude. Denuncia en Peñafiel a una persona como autora de una infracción grave a la ley de caza. El 83,5% de los niños y niñas de 3 a 6 años recibió enseñanzas de una lengua extranjera en el curso 2020-2021. Descubre Más Agrícola, el gasolio agrícola de PetroMás. Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde PetroMás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagricola.petromás.com o llamándonos al 983-81100. Plaza del Ban 7. Medina del Campo. Más Agrícola. Gasolio Agrícola. El tiempo en Medina del Campo para la jornada de mañana 29 de abril subirán las temperaturas hasta los 22 grados de máxima y 6 de mínima. Cielos totalmente despejados y vientos de 13 kilómetros la hora. La jornada del sábado 30 de abril seguiremos con los termómetros a 23 grados de temperatura máxima y 9 de mínima. Los cielos estarán parcialmente nublados y vientos de 14 kilómetros la hora. Para la jornada del domingo 1 de mayo tendremos los 22 grados que se mantendrán de temperatura máxima en Medina del Campo y los 9 de mínima. Tendremos cielos despejados a primera hora de la mañana y a medida que vaya entrando la tarde seguirán nublando esos cielos. Vientos de 14 kilómetros la hora. A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Últimos chubascos importantes durante esta tarde ya que mañana contaremos con tiempo más estable y seco además de un ascenso de las temperaturas. Vemos cómo esas precipitaciones irán remitiendo ya de cara a la tarde salvo en el sureste peninsular donde persistirán como podemos comprobar irán cesando durante la madrugada del viernes y precisamente durante el viernes contaremos únicamente con precipitaciones con chubascos locales en zonas de montaña del noreste. Unas lluvias que esta tarde también irán acompañadas de descargas eléctricas como vemos en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha irán desapareciendo al final de la jornada y vemos cómo precisamente hoy jueves es el último día de bajas presiones, el tiempo anticiclónico, las altas presiones irán agarrando terreno de cara al viernes dejándonos un aumento de las temperaturas en casi todo el país. Una jornada de hoy a primeras horas que comenzaba con esa nubosidad compacta en el noreste de la península, en la zona de Levante, también en la zona centro, en las Islas Baleares nos dejaban precipitaciones mientras que contábamos con cielos en más despejados en el Tercio Oeste y también en las Islas Canarias. De cara a la tarde, como decimos, chubascos tormentosos que irán a menos, serán todavía intensos, eso sí, en zonas de Andalucía y en cuanto a las temperaturas máximas nos quedamos con esos 23 grados centígrados en Zaragoza, ambiente cálido, 24 se alcanzarán en Badajoz, 25 también en Sevilla y durante el viernes vemos un tiempo más estable en general, salvo en la zona del sureste con esa nubosidad más abundante, con esas precipitaciones también que se producirán en la zona de Alborán y contaremos también con polvo en suspensión en casi todo el territorio en la península, en las Islas Baleares, mientras que en las Islas Canarias con nubes y claros. De cara a la tarde, esas precipitaciones en la zona del sureste ya irán remitiendo, se irá formando, eso sí, nubosidad de evolución en zonas de montaña del noreste, dejándonos chubascos tormentosos localmente fuertes en la Ibérica de la Rioja, también de Soria, incluso con granizo en la zona de los Pirineos. En cuanto a las temperaturas, un ascenso térmico prácticamente generalizado, como vemos con los colores en rojos, también rosas, nos dejan valores, por ejemplo, en la zona de Levante, que pueden superarlos, en este caso, alcanzar los 22 grados en Valencia, también 24 en Murcia, un aumento de las temperaturas, sobre todo, más acusado en el interior sureste, también destacamos los 28 grados en Badajoz, 24 en Huelva, 27 en Sevilla, los 20 grados en el Cantábrico, en Oviedo y en Bilbao, respectivamente. Más información en nuestra página web.